¡Papá! 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 ¡No! Ahora si extraña al patrón Ahora anda hasta de chicharronera Ahora si no viene el patrón Alguien tiene que hacer el chicharrón Como que no vino el patrón Ahora no vino Pues si tiene una semana sin venir Ahora justo una semana A lo mejor ya mañana viene A lo mejor Mientras no está haciendo su trabajo Pero ya me dijo que me voy a pagar doble No pues no va a rayar ¿De dónde le va a pagar? Que me va a dar un cheque dijo Dijo Ay lo que iba a ganar Y te lo voy a dar Y ya está bien Está bien bien Y ya está Y todavía no acabamos 6.53 Ah no 4.53 de la mañana 4.53 Mira que tenemos tanto trabajo Ahí están tornando los chicharrones Esos son los chicharrones ¿Y cuándo puedes? ¿Cuándo va a estar listo? Yo creo que ya para Creo Que a lo mejor yo para mañana A trabajar o nomás a desayunar ¿A desayunar? No Ya ya lo desayunamos Ya tiene como una semana sin venir ¿Si la va a hacer o no? Si Si la va a hacer Todos sus seguidores están preguntando por él Sus clientes ¿Que a dónde está el patrón? ¿Que a dónde está el patrón? Al rato viene Al rato viene Les vamos a dar la dirección de ahí de la casa Para que vayan a visitarlo Ah no Ya no puede venir Esa vez toda una semana de vacaciones Es más que suficiente Cuyo Amaneciste en planta mucho ahora No es que tengo mucho jale que hacer Entiende Mucho jale Peleándome por agarrar las piezas de la donita Es que a ella no le gusta que le agarren sus charolitas ni pinzas Entiende Ella no dice nada Andamos bien alivianados ahora No estoy alivianando bien alivianado ¿Por qué? Era las 5 y ya está todo listo Vámonos a tomar café ¿Ya? No, acuérdate que no hay barbacoa No hay chile verde No hay rojo No hay arroz Mañana que no venga lo hacemos No hace falta otra cosa por hacer Arroz, barbacoa, chile verde, salsa verde, salsa rum No solo de pensar Ya me cansé No nos va a alcanzar el día No nos va a alcanzar el día Ahorita entonces la barbacoa y el arroz y yo cobro No, te trae otra cosa más importante que hacer Pues yo me también tomo un café para agarrar ¿Para agarrar energía? Para agarrar energía, sí No ocupas la cafetera entera No, yo te digo el patrón que ni con la cafetera entera Le dije voy a agarrar el café para reservarlo Energía, yo porque no comí en pilas bajas Digo, anda tú me agarrando la cafetera completa Por eso Ahí están las salsitas, miren Ya está bonito, ¿verdad? Ya, ya te voy a ir a abrir ya ¿Vas a abrir o voy? Te voy a ir a abrir ya Pero no los acaricie tanto Tiene rato ahí No, pues ya no tiene un mal trabajo Mira, mira, mira Ya los despedazaste Acabo un año de plantaron y rodaron Hacían mi tía Los acaricias más que el cuñado Esos chicharrones Ahí están ¿Cómo quedaron? Todas quedaron al 100% Bueno Mando ya soleada Ya necesito un de este Un chocomil, no un café Un chocomil Ahora que a veces me van a caber Un chocomil, Pancho Panteras Sí A veces me van a caber allá No, pues no van a caber Traesina nomás una torre gemela Ya le desacomodaste estaba El chavo Ahorita le desacomodo Mira, 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 mira Mira el cable, el cable Mira, mira, mira Mira, ahora sí el patrón Ya puede descansar Ya cuando no quiera venir No le diga Sí, le voy a decir Le voy a decir Nada más ni de volar Esos chicharrones Ya están Pero vas que no viene Y no vas a grabar otra vez En un mes Ya ves que tenías un mes Sin grabar Causa que el puñado no está Por eso ¿Qué estás haciendo el caberógrafo? Haciendo el file del patrón Ay, ay, ay Ahora sí extraña al patrón, Edad No, yo no ¿Cómo de que no? Ayer dijo que no lo dejé Ni tomar café y antier ¿A quién al patrón? A ti Ay, no voy a dejar Esta tu marca Se acabaron ahora tampoco Nada más préndela Ahorita yo la hago Ay, esto es bien pronto Ay, que se me queman Los cachetitos No Me caen las pestañas No, hombre Ya ando toda quemada Toda despestañada Toda Si, antes tú haces La carne asada Y ahora ya te frecés Sí, pues ya me desacostumbre Ya me acostumbre Al patrón que él hace todo Sí, ya me acostumbre El puñado hace todo el cable No, no, pues no Ahora quitó todo el mundo El trabajo del patrón Porque como no está Mira y luego dices Ay, no me dan chance De tomar café No, pues en la primer chancita Mira cómo me dejé venir Incéndiale y ahorita lo prendes Digo, incéndiale y ahorita Tomas café Sí, sí Qué hiciste Pero si tú lo hiciste Viene en el vaso Y vives mucho Cuando la helada se tira Ahí está el mío No, no me lo prepares Porque no vas a saber Preparármelo a mi gusto No, pues no te lo voy a preparar Pues te iba a decir Que me lo prepararas Soy tu trabajador No es tu lamizor Eres mi hermano Como mi hijo ¿Y eso qué tiene? Deberías Deberías de prepararme el café ¿Quieres que le prenda? Ya te conectaron Allá el asador De las mangueras de atrás Aguas con las pestañas, ¿eh? Porque ya ves que en eso Eres experto Eres experto en explotar Boiler ¿Te acuerdas cuando te explotó Un boiler y te quemó Las pestañas? Sí Ahorita yo hago la asada, ¿eh, Fer? ¿Lo haces? Sí, yo la hago Ya está incendiando el asado Porque va a empezar temprano Vamos a empezar temprano Con la asada Porque si no al rato Se nos viene toda la gente Y vamos Ahí está Ok, gracias Voy a tomar café Dicen que esta crema Hace mucho daño Pero está bien puerto No, le hace Hace daño todo ¿Sí? Sí, hasta los que no se comen No le hace daño Oiga, el otro día Vino un seguidor De allá De Los Ángeles O sea, de San Bernardino De por allá Oh, San Bernardino Me trajo ¿Qué? Unas semillitas de chile Chilpitín Sí, sí Te trajo Mira, aquí lo tenemos Es chilpitín Para que te metes Un aguachile Ah Sí, me las trajo Este Paul Paul y su esposa María Rodríguez Vinieron el sábado Y te lo trajeron Y ayer domingo Volvieron a venir Con toda su familia Llenaron como tres mesas Sí, ese trajo Al compadre Que era su compadre Sí Ese está bien bonito Está bien rojito Por eso Ya está medio seco Y ese está bien rojito Ya ha de ser De la cosecha De este año Imagina Son unos chiles Chiltepín En el molcajete En el molcajete Con pulpo Camarón Caiba Caguamas El patrón Ya no va a poder tomar ¿Verdad? No, hasta luego Y va a estar largo El aviso Ya, ¿a poco ya quedó? Perfecto Y eso, ¿qué o qué? Es el mercurio Con el arroz Te veo bien alterado Ahora Va posando Andas No se vaya a equivocar Le voy a echar de más Con eso que anda Tan alterado Y que ya se va Agase Vuelve a ser otro Ahora pues ¿Vuelve a ser otro arroz? No Si contrajo No Causa todo el chale Que trae No Martes, miércoles No voy a venir a trabajar No hombre Y si ni viene el patrón Me van a dejar sola No A los trabajadores Sí, pero Anda la donita Anda los demás morros Pero ellos no hacen el trabajo Que hace el patrón No pasa nada No, pues No, pues Es que no puedo cargarles Tampoco tanto chale A ellos Ellos tienen su propio chale Sí Sí Pues yo también Entonces no me cargas más chale Es que tú eres el consentido El camarógrafo anda medio serio Anda trabajando Bueno, ya lo tengo A veces le vamos a preguntar algo Oye camarógrafo ¿Qué soy yo de usted? Dicen por ahí los Los seguidores que tienen ¿Qué dicen? ¿Qué soy yo de usted? Mi verdugo Mi lápigo No, de verdad Ajá Ajá Por lo tanto ¿Sabes qué mes va a empezar? El 10 de mayo Digo el mes de mayo Y se llega el 10 de mayo Una mentada de madre No Es para que me des mi regalo Estuvo buena edad? Estuvo buena Es para que ya se va a llegar el 10 de mayo Vas a tener que dar mi regalo Digo, si me vas a dar regalo Tengo ya frías en la casa Tengo una llelerota de cervezas Que no se acabó el puñado Porque se puso mal ¿Y qué quieres que yo me la acabe o qué? Entre nosotros Los dos No, no es esa parte Ahí en la joyería En el mercado latino Venden unas cosas bien bonitas No, no sé por dónde llegar ahí A ver qué día da sus papás ¿Qué pasó? Tengo una zapana trabajando de más ¿Y eso? No, tengo que hacer el jale de tapón Claro Para eso están los hijos Para hacer los jales de los papás cuando ellos no pueden Tienes que regresar un poco de lo que te ha dado Fernando, tienes que regresar algo de todo lo que te ha dado No, pero si me van a cobrar Si me van a cobrar esos papás que me ha dado Eso no se regresa Eso no se paga Eso se regresa de corazón Todo lo que el patrón te ha dado Desde que tienes como unos ¿Qué tendrá? ¿Unos ocho años? Desde los otros ocho años ¿Te ha dado tanto al patrón? Y ahora debes de regresar poquito de lo que te ha dado Ahora vamos a ganar doble El camarógrafo y yo Como no está el patrón La falta que no salga el patrón, mira Se me van a quemar mis cachetitos Las pestañas de pajarillas se llevan a enrosca Cállate, Fernando Las pestañillas deben ser un chiquillo Creo que no hay ni por dónde agarrarle Agarrarle el modito, el modito La pérdida de práctica Si no hay ni por dónde va a venir el patrón a desayunar Pues sí, va a venir a desayunar Tenemos que tener todo listo cuando lo quieren y nos vean Capaz que cuando llegue vamos a estar sentados No, no creo Así me pasó una vez a mí con un patrón que tenía El primer patrón Estábamos ocupados como por cuatro horas Y apenas salió toda la gente y nos paramos Y en eso llegó el patrón Y que nos mira parados a todos Y la garraza ¿Es rico? Así nos dijo, bien enojado Pero pues era Que estábamos tomándonos un break Un break Después de argenciales Pero ya ves a los patrones No se les da gusto Ya sé, así son todos los patrones De bravos, de lápicos De sancionpancheros No sabes ni lo que dice No, pero el cuñado es buen patrón Aguanta ¿Verdad Edgar? Sí Pero diga lo contrario Edgar Dice Edgar porque ya sabes Ahí quedó Oye camarógrafo, ¿no ha llegado la doñita verdad? No, pues la regañó Sí No, no la regañé Es que la doñita Parece que va a hablar con nosotros ¿Por qué? Llega como a las 5 y media Y entra a las 7 Ey Y así no te gusta que esté tanto rato aquí No, pues es que no me gusta que madruguen tanto Dura como dos horas sentada ahí Y a Mari no le gusta Y no se le ama de siempre Pero tú sí le dices Yo sí le digo Pero no me crees que tú dices No, pues es que... Dura como dos horas Como dos horas sentada ahí en la mesa Y a Mari no le gusta que esté tanto rato allí Pero no se anima a decirle porque es su mamá Ya una vez la regañó Y a Mari le dijo Mamá No quiero que estés viniendo tan pronto No necesitamos que estés aquí No, pues es que... Toma Fede, tómate tu café y ya A Mari está haciendo un frillazazo Ahorita como quiera Pero un frillazazo ya está sentadita ahí Y le digo Pero yo no soy el que digo Tú eres la que dice ¿Sabes qué, mi chavo? Córtale ¿Te acuerdas para traer el sazonador de la casa? Porque ya no hay aquí El patrón te dijo desde ayer Pero todavía había para la carne de ahora Pero ya para mañana no va a haber para que traer El patrón te dijo Cuando el patrón te ordena Tienes que traernos para que tú quieras Es que ya salí bien cansada Bueno, antes también Eso, ¿sabes qué? No es cansancio Es estar acostumbrada a que el patrón te hace todo tu trabajo Pues también También ¿Hay que dar arroz o qué? Ya no sigas hablando Ya no sigas diciendo nada ¿Esto es tu arrozito? No, todavía va a faltar Ok ¿Cómo voy con este calorón? ¿Una caguama al rato ahí sentadita en la casa? No, no voy al rato ¿Para qué? No estoy ocupado ahí No, aquí en el trabajo no se puede tomar Por eso me corrieron de un Harley Andaba Andaba bien pedo en el Harley Con un cervezón ahí en la cajita Pero si no fue el día que llegaste y se enojaron No, eso fue otro día Pero de ese no estamos hablando A ver cómo va el Harley A ver Ahorita no estamos hablando de eso, ¿verdad? No Ahí va la canita asada Se me hace que ya le queda más bien al patrón No, por día Ya superó la maestra Y usted fue la que lo enseñó El viejón Sí Ya superó la maestra Mira, ayer se quería venir pronto a desayunar Ahorita y no lo dejaste Ese cuñado No, ya que a mí me estaba ronco ¿Y el patrón? Pues no, dijo ayer No, dijo me despierto Ya no puedo dormir Dijo Que no va a poder roncirse Ayer fue que le pusieran una inyección Para los nervios enroscados, dijo Ahorita que sí le sirva Pobrecillo le hizo daño ir al casino Fue al casino y se puso malo Se fue al casino allá Morongo Morongo Le dije Nosotros nos fuimos a la pable Y ir al casino Morongo Y luego le mando un mensaje Como a las dos horas Le dije Juanma, vas ganando o perdiendo ¿Por qué? Dijo No, pues si vas ganando Para gastar más Y no para ir a pararle Por eso Pues si ganó No, ocuparon sacarlo en silla de ruedas De ahí del casino Porque ahí ya no se podía parar de la silla Eso me dijo que perdió Digo, no Quiero que si ganó Quiero que si ganó Si ganó, pues el camino para su casa ¿Qué más iba a ganar? No, ese también El camino para allá, para Mexicali Ahí estábamos el ¿Qué día? Unas de lunes Lunes Hace una semana Hace una semana Nos fuimos a Morongo Fíjate Y una semana Tiene ya el cuñado Parqueado Pobrecillo No, se anda bien desesperado Anda por las ventanas Dice que toda la noche Tiene los carros Que pasan por la casa Ya tiene la alfombra Hasta machucada Ahí donde se para Por la ventana Para ver para afuera Ya la tiene toda Pachurrada Ahí tiene los dos piecitos Ahí pintados ya Pobrecillo Casi se vuelve loco Allá adentro En toda la casa Le digo Imagínese a los presos Que los tienen encerrados En un cuartito Imagínese Bueno, los que hacen algo Como quieran Pero hay gente Inocente Que me vengan a la cárcel Y pobrecita Que este Te debo verlo Bueno, pero Ya menos está la carne asada Ya menos Mira En el video Que dice Isabel Que ya viene Para este mes de mayo Si, ya mire Dice que va aquí A Baixella Pues por aquí pasan Aquí está A cinco minutos La salida Ahí por el 99 Y por aquí pasan Ah, pues que venga Echanos una carne asada A ver si alcanza A ir ahí Y en la casa Nos hacemos una carlita asada Bien, ah Y dice que ya Ya casi viene Para decirle que me traigo Unas resorteras Allá de allá De México ¿Unas resorteras? Unas resorteras Y unos trompos No, pues a mí me encanta Esas armas peligrosas Mientras no sean armas blancas Está bien Por eso Si, porque va a venir Ya cumplido Se le va a hacer Ok Y ahora que va a hacer Voy a cortar Para la barroconca Ok Ya llegó tu mamá Mare Le digo Doñita Que la Mari No la quiere aquí pronto Y usted llega bien pronto Tengo que enseñarme Esta carne Miren Por eso Por eso La regaña La patrona Porque llega bien pronto Miren Es que no quiero que madre Es que uno viejito Ya no ¿Qué dice Mare? Es que no quiero que madre Dile A ver Dile Ahí está Mira Mira No entiende Mira Si, dile Mari Dile Mira como estaba hablando ahorita De usted Doñita Uhhh Ojalá y oyera Que nada Que nomás Porque tienen que entrar Los clientes Y no le cierro Las dos puertas Así que la madre Tómala Vas a cerrar Dile Mari Dile que más Dile que más Dijiste Dile Dile Pero Toman eso Con ganas De pelear No Pues es que yo Le tengo que decir Cómo va a estar hablando A sus espaldas ¿Por qué le tienes que decir? Porque Pues es la doñita ¿Y qué tiene? Tómese un cabecito Echice un café Tengo que venir Mira Si me haya aprendido A hacer carne asada Yo estuviera haciendo carne asada Ahorita que el patrón No Se quema Se quema Sus manitas Usted No Miren Que negra Por eso Por eso Ayer Ayer Cuando aventé Un pedazo De carnitas Que andábamos Entre ver Y yo Yendo carnitas Me brincó Así ¿Ya estuvo O qué? A ver ¿Ya está allá? Ahí está Ahí está Ahí está Está bien Llegó con todo El puñado Te digo Te ayudo Y me dejas La cazuela sola A mí No Por eso No Pues no Mejor no te haya ayudado Es más Mejor no me hagas ayudado ¿Cuánto adelantando Sales para no venir En tres días O cuatro ¿Y a mí ¿Cuándo me va a tocar o qué? No Pues tú te vas bien pronto Acuérdense que a mí Me hicieron endodoncia En una muela No puedo estar en lo caliente Y me ha tocado En lo puro caliente No trabajas en la muela No Ya ni Haces el arroz Y la barbacoa Y el pastor O la asada No Pues la asada mejor Mejor la asada Es más poquito No puedo hacer Todo el trabajo No soy No Váyanse Todos Ahora pues Camarón Ya le gané ¿A qué? Pues yo ya acabé Con la asada Por eso Por eso No 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 Pues yo Es que yo En un rato Hago todo ¿Ya le puso Los secretos? ¿Los Recetas Secretas? Sí Ya salió Todo Si no 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 Mira ya me dio mucha hambre Voy a desayunar Ahorita vengo Ya me tome un café Pero voy a dar otro pedacito De café Otra No Nomás te la quieres pasar comiendo Media 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 jarrita de café No No